¡Hola! Bien, hemos decidido poner en marcha nuestro canal de YouTube Bueno, anteriormente ya habíamos colgado 4 vídeos, tenemos colgados pero hemos decidido que queremos hacer esto en serio y vamos a colgar vídeos semanalmente semanalmente, exacto Vais a encontrar vídeos del plan, no sé, nos gustan hacer doblajes FanDabs FanDabs en catalán, de películas que nos han doblado en catalán pues nosotros os haremos el FanDabs Remakes de algunas películas musicales que bueno, ya habéis visto algunos pero tenemos bastantes Es más, tenemos mucho material O sea, nos encantan las películas como High School Musical Teenage Movie Tanto, o sea, tanto, nos gustan tanto Hemos hecho nuestra propia película Una película que más adelante ya la veréis, la podéis ver entera porque de momento es muy pronto Sí, un poco pronto Pero iremos colgando vídeos de dentro de la película o sea, porque nos hemos basado en High School en Teen Beach Movie No sé si sabéis qué pelis son, pero a menos High School Musical Bueno, sí Todo el mundo tiene que saber qué es porque es High School Musical Sí, por ley, te tenéis que saber qué es High School Musical, por favor Bueno, aparte de FanDabs, Remakes y bueno, todos estos vídeos de tipo musical también vamos a hacer nuevos vlogs vamos a hacer... Esas cosas que hacen los youtubers Los típicos youtubers que todos vemos pues nosotros vamos a hacerlo también Pero sobre todo vais a ver mucho material nuestro Bueno, a ver, vais a ver de todo Sí, porque a nosotros nos encantan todas las películas musicales entonces todo lo que... Si es un musical... Exacto Pues os podréis encontrar con algún remake nuestro Sí, a ver, lo que somos, somos unos frikis de los musicales Es lo que somos Nos compramos un groma, tenemos un groma en casa Sí, hemos invertido mucho dinero Hemos invertido mucho dinero, pero somos así Nos gusta Nos gusta Nos gusta mucho Y nada, pues... Bueno, primero de todo, ¿quién somos? ¿No quién somos? Eh... Somos hermanos, ¿vale? Que quede claro Bueno, sí Somos hermanos Por eso el nombre del canal, Famies Brothers Claro Yo me llamo Xavi Yo, Elena Y bueno, nos llamamos... De... De apellido... De apellido... Famies Grande Exacto Pero eso, Famies Brothers Y nada, pues espero que os gusten nuestros vídeos Vamos a ir colgando... Cada semana Cada semana Que va a ser los domingos ¿Los domingos? No Vale, es decir, los domingos Sí, los domingos Sí, los domingos Sí, vale, los domingos Seguro los domingos Es que hemos tenido un lapso de momentáneo Bueno, pues nada Espero que os haya gustado mucho Y pues nada Hasta el próximo vídeo Exacto, hasta el próximo vídeo Así que... ¡Adiós! Hasta el próximo vídeo